Bueno, esta es la parte. Así es, pero también se visitaron a las escuelas, crearon conciencias en los jóvenes y los jóvenes fueron también con los padres de familia platicándole esta problemática. Aquí vemos la escuela, van diciendo, está el presidente de la asociación, el buen amigo, el doctor Martín Álvarez. Y pues bueno, platícanos en qué escuela es esta. Bueno, es importante decir que la asociación, primero avanzamos juntos, es una asociación bien establecida, constituida legalmente, que ha estado haciendo mucha labor social desde hace tres años. Aquí tenemos parte de los integrantes de la asociación civil que dirige el doctor Martín y que cada uno de ellos contribuyó en lo que pudo. Tenemos muchas imágenes de todos ellos participando en la labor social y sobre todo del boteo que es parte importante. Aquí estamos en la casa consultorio del doctor Martín, que también ha servido como refugio de todos. Cuando tenemos un problema, pues vamos a ver al doctor y él nos cura, él nos alivia un poquito nuestros problemas. Estamos aquí haciendo labor social, fuimos a un restaurante conocido ahí en esta planta alta, donde también fuimos a promover y pues estuvimos haciendo desayunos y juntas. Aquí estamos en la escuela, colegio americano, la psicóloga Sandra estuvo con nosotros durante todo este periodo acompañando al doctor Martín Álvarez Villanueva en este proyecto, dando las conferencias a los estudiantes. Aquí estuvimos pasando imágenes de lo que pasó en Japón, sin embargo optamos por cambiar esa forma de presentación porque era muy deprimente para los jóvenes. Estuvimos jóvenes llorando ahí que decidimos pues no utilizar esas imágenes y cambiamos el sentido de esta presentación. Pues aquí tenemos a la directora de la escuela, bueno del colegio en la parte de bachilleres y a una de sus coordinadoras. Excelente, tenemos más imágenes. Sí, como no estuvimos aquí en el Cebetis, en el auditorio, el doctor Martín estuvo durante dos días dando como no sé si seis, ocho conferencias ahí, en diferentes grupos, pasó creo que toda la escuela ahí y pues le pasaron los videos y pues creo que cumplimos con la parte social, ¿verdad? Donde tenemos ahí las imágenes. Quiero agradecer en esta parte al director Alejandro Escalante. Sí, sí, como no, porque nos dio todas las facilidades y el espacio y a los jóvenes. Hubieron jóvenes que se pusieron a recolectar dinero y le dieron a Izumi unos pesos ahí para el apoyo porque les llegó muy bonito. Este video, aquí es una imagen excelente. Quisiera yo, si me permite el staff, detener esta imagen, ¿verdad? Porque esa imagen lo dice todo. Gracias también al profesor Jesús Benavides, director de conservación de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo, que nos hizo una presentación y el video y pues mucho de materia que tenemos es gracias a ellos, que ellos pues son expertos en esta materia y siempre están al tanto de esta problemática ambiental. Excelente, pues bueno, con esto vamos a nuestra primer pausa comercial y regresamos en su programa en concreto. Regresamos, regresamos, gracias por continuar con nosotros en este programa, en concreto en especial lo que pasó en el tsunami allá en Japón. Y bueno, siguiendo con la temática, vamos a platicar sobre las imágenes logísticas que se llevaron en la mega y en el parque Quintana Roo, que también fue un gran apoyo para poder ustedes recaudar esto que se va a la embajada de Japón. Claro, Andrés, quisiera yo aprovechar, agradecer a la maestra Mari Hactat cuando estuvo de directora de cultura, hizo todos los arreglos y negociaciones para que pudiéramos estar nosotros en el evento este de los cisnes de Cuba, ¿verdad? Y nos prestaron el Andrés Quintana Roo y tuvimos ahí nuestro primer encuentro con la gente. Ese día recolectamos aproximadamente 8 mil pesos y estábamos en un lugar apartado, sin embargo, pues la gente se acercó. Ahí tenemos a don Germán García, este... Representante del gobierno del Estado. Sí, sí, y continúa, y va, quién sabe, va a continuar, pasarán muchos gobernadores y él seguirá. Muy profesional. Sí, cómo no, don Germán, un abrazo y un saludo. Estas jovencitas son hijas de un, de un, este, de una japonesita y de Eduardo. Este, también son scout y estuvieron con nosotros todo el tiempo. Este, desde jóvenes se les inculca a los japoneses a hacer, este, labor social. Ahí las tenemos y yo creo que gracias a ella pudimos haber logrado gran parte de lo que nosotros pudimos colectar. Ahí tenemos al resto de los, de los voluntarios, de las japonesas que, que están aquí y de la gente que se acercó y dijo, yo quiero comprar la playera y nos compró. La playera costaba 100 pesos, pero hubo gente que nos dio hasta 500 pesos por una playera. Cabe mencionar, cuando yo estuve ahí en la Comunicidad Mexicana, que les acompañé, estaban haciendo unas palomitas. Sí, sí, sí. Que todo el mundo, bueno, quería hacerlas, aparte de que estaban dando la donación de 100 pesos. Y yo recuerdo un gesto muy, muy, que me impactó a mi esposa y a mí, que inclusive mi esposa lloró. Fue una persona que, americana, que regaló 50 dólares y uno de ustedes le dice, aquí está la playera. Y ella dice, no, 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 se los doy, pues de corazón lo estaba diciendo en inglés. Y fue algo que impacta, que impacta que los demás kozumeleños van siguiendo esto que es la donación a los amigos y hermanos de Japón. Sí, cómo no. Y fíjate, lo importante es que nosotros aquí, los japoneses, no solamente fuimos a llorar y a pedir. Hicimos de esto algo alegre, porque nos duele lo que pasó en Japón. Hicimos los origami, las palomitas de paz, y las estuvimos regalando. Hicimos un intercambio, nos dieron una donación y nosotros le dimos un símbolo de paz. La gente se fue con esto. Los jóvenes, por la conservación, estuvieron haciendo palomitas y todos, cada uno se llevó estos papelitos para hacer los origamis en su casa. Y habremos repartido 3 mil, 4 mil origamis. Entre todos se pusieron a hacer porque... Claro, Izumi fue la maestra de origami. No sé si nos quiere decir algo, Izumi. Izumi, platícanos un poco. Ok, la verdad, casi todas las japonesas y japoneses sabemos cómo hacer origami y queríamos enseñar cómo hacer origami. ¿Qué tal los mexicanos son para hacer los origamis? Primera vez es como... Aprenden rápido. Aprenden rápido porque... Primera vez es un poco difícil porque es mucho trabajo de mano y tarda mucho. Pero tienen paciencia. ¿Cómo se dice paciencia? Y están aprendiendo mucho. Sí, sí, hay algunos ya saben cómo hacer calza y ahora quieren saber cómo hacer este casco de guerrero. Ah, muy bien. Y regalaron a estas personas cuando ellas donan dinero. Sí. Sí. Por eso es muy... Su experiencia. Vamos, vamos. Su experiencia. Saco fue la diseñadora de estas playeras y del logo y de todo lo que vieron ahí, Saco trabajó. Hubieron varios días que no dormimos. Ahí tenemos un letrero que dice, logramos 65 mil pesos. Dijimos nosotros, ya logramos la meta. Pero no, este proyecto es muy ambicioso y queríamos. Fuimos por el doble. Cuando nosotros pensamos que podíamos vender, lograr 20 mil pesos al principio. Y llegamos a 120 mil pesos. Mira, Samurai. Sí, sí, mira. Estamos a Samurai, ¿no? Ah, tuvimos aquí, si se dan cuenta, eso fue una fiesta. Nos dolía mucho lo que pasa en Japón, pero lo revertimos. Tuvimos ahí, todos nos vestimos de japoneses, llevamos un kimono de hombre y de mujer y vestimos a la gente. Y la gente se fue encantada. La gente nos veía, nos tomaba fotografías. Entonces, nosotros no cobramos por ponerlos de japonesitos, ni cobramos por las clases de origami, ni por las clases de japonés. ¿Cómo se dice katana en español? Katana es katana. ¿Katana? Sí, igual. Parecido es un machete, pero es diferente. Sí, sí. Ahí está Eduardo y pues parte de los integrantes de la asociación, primero avanzamos juntos. El doctor estuvo todo el tiempo. Y no saben las fotos porque no es muy, ¿cómo se llama? Fotogénico, que digamos, igual yo, pero estuvo. No, aparte así no lo comprometemos. La labor social es en silencio, no se dice. Entonces, eso es lo más importante. Tenemos una turista y se metió. Hay una compañera también del medio de comunicación, Liliana Macotela, un saludo también a ella. Y el día de hoy está cumpliendo también Silvia Peraza, nuestra compañera también de aquí, de los medios de comunicación, también a la cual le mando un saludo. Y pues bueno, muy importante la labor y sobre todo lo que están haciendo, lo que juntaron y recaudaron, que son 120 mil pesos, ¿me platicas? Y un peso más. 120 mil pesos más un peso más. Más un peso más. Pues bueno, vamos a unas imágenes donde la logística, no, de agradecimiento y pues bueno. Te toca a ti decir. Bueno, sí conocemos a ese señor, ¿verdad? Claro que sí. Es el alma de Cozumel y lo va a hacer al menos por tres años ahorita. Así es. Ve la sonrisa. Es todo caridad. Ya no tengo que hablar mucho, todos lo conocemos, mi familia lo quiere mucho, él quiere mucho a mi familia. Entonces nos dio muchísimo gusto, que fue varias veces, nos saludó, nos dio ánimos. Gente que no conocíamos, que se acercó y que se pusieron la playera. La playera le quedaba grande, pero se la puso. Ahí está el doctor. Ahí se salió todo un japonés. Y a su esposa y a su bebecita. No, no, fue de lujo. Es increíble que la bebé estuvo todo el tiempo también ahí de donadora. Ahí tenemos a Poncho Setina. Ay, sí, cuidado. Un samurái. Cuidado con a Poncho Setina. No sacó la espada porque le puse candada. Ahí tenemos otra turista. Bueno, no es turista de trabajo, uno de los barcos, de los cruceros. Iba y nos compraron la playera. Iba y nos compraron la playera. Dos semanas. Dos semanas estuvo viniendo consecutivamente. Otras parejas de extranjeros, pero no sé si ella es cubana o es extranjera, pero de todas maneras se familiares. Ese gatito es el de la buena suerte. Estuvo con nosotros todo el tiempo. Ah, muy bien. Se llama Manekineco. Manekineco, sí. Y uno lo trae para que llame el dinero. Y su manita, pues, es la que jala el dinero. Miren, a los amigos Rocha. ¿Eh? Es Rocha, ¿no? Sí, es primo. Ahí está mi sobrina. Sí, sí. Es un amigazo y primazo. Bien, bien. Bueno, tenemos a Richard, que es el litógrafo que nos hizo todas las playeras, las novecientas playeras. Él, una por una, las planchó, las pintó y a marchas forzadas, porque nosotros decíamos cuatro veces. Sí, sí. Esta señora nos dio el kimono, nos los donó y ese kimono sirvió, pues, como adorno y a la gente le encanta. Y todo el mundo se lo puso. Ella lo compró hace veinte años y nunca lo usó. Lo tuvo guardado hasta que lo sacamos. Ahí está mi primo Manuel también, que este, que no le tocó japonés y se conformó con el maniquí. Esta, esta es una familia de seis personas que nos compraron todos playeras. Ahorita vamos a ver, es increíble que el señor haya dicho, pues, sacrifico, ¿verdad? Ahí está Mineco con una amiga de Mineco que todos conocen. ¿Quién es Mineco? Tienda. Tienda. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno. Ahora tu micrófono. No, luego otra Kommunista. ¡Gu transition. Ajá. Gracias.